Mentira Tu vida siempre fue una mentira Una mapeadosa pero cruel mentira Esas bellas palabras que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era de ello Volé por los caminos del sueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sino uno más en tu camino Me marcho Murdiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más Ser un juguete más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Mentira, pudiera ganar y solo he conseguido ser un juguete más de tus mentiras. Mentira, pudiera ganar y solo he conseguido ser un juguete más de tus mentiras.